¡Adiós, familia presente! ¡Te hablamos todos juntos! ¡Presente! No vas a cambiar, seguí en mi mente Me vas a dejar, aunque te cueste No vas a dejar, te amo sin ti Yo me canto de pedir Me creyendo la otra ¡Adiós, familia presente! ¡Que se escuche suerte! ¡Adiós, familia presente! ¡Adiós, familia presente! ¿Por qué estás viviendo talidad? ¿Por qué no me detente? ¡Que no lo hace con estar! ¡Adiós, familia presente! 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 ¡Vamos! ¡Adiós, familia presente! 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 ¡Aquí se escuchan! ¡Aquí se las atras también las cuantas dos! ¡Arriba! Y esta noche los aplausos para todos ustedes ¡Muchas gracias! Ven fuerte aquí en esta noche, aquí en el Estadio de Gamunda para todos ustedes ¡Ahí, enamorados esta noche! Para todos los enamorados Las mamitas arriba de todos los enamorados del costado, a ver le vamos a dejar esta canción desde el costado de las manitas arriba de todos los enamorados porque cantamos fuerte así Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de vivir Si tú me dejaras no sabía qué hacer cambiaría mi vida No podía yo crecer pero a Dios que se murió y no sé que intento te da nuestro amor El amor no es tu amor no existir Señor hasta el fin de mundo voy a cruzar, eh voy a cruzar un toque ¿Está bien? No hay la luz que te daré vas a llegar a ti Hasta el fin de mundo que seguiré aunque sea triste yo te encontraré nada más importante seguir junto a ti y con las palmas y con las palmas de todo esa cualidad me da tanto miedo me da tanto miedo esa necesidad de tenerte siempre y quererte más y más es un sentimiento muy difícil de explicar que te daré la locura que me contó si demoras en llegar digo a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor y los pies no se encuentro como tú no existes no hasta el fin de mundo te iría a cruzar y yo cruzaría los centrales hasta el final y hasta el final y hasta el fin de mundo ya te averiguo el play y en las veces no te encontraré nada mía es más sin que estar